Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Dorothy Star y estamos aquí con un juego nuevo que se llama Castle No he leído mucho sobre qué va pero me ha dado muy buena impresión Creo que es un juego indie de plataformas y algo de... tiene puzzles y esas cosas Y bueno, vamos a darle a empezar a ver qué tal va La historia es que hay que construir la torre más alta del reino, ¿vale? Un jugador, elijo nivel para comenzar, nivel 1, evidentemente Consigo un potente barril de dinamita haciendo líneas de 5 bloques Vale, bueno, no tengo ni idea de qué son los bloques ni nada Pero vamos a intentarlo A ver, este es el rey, somos nosotros Eras una vez un reino donde todo era calma y tranquilidad Un día el rey Harold estaba leyendo una revista sobre monumentos Esa noche soñó con construir la torre más alta del mundo Y así envió a sus mejores constructores a levantar la torre Pero el malvado rey Edmu hará todo lo posible para impedirlo ¿Serán nuestros constructores capaces de conseguirlo? Pues vamos a verlo A ver, mueve a tu ingeniero con las teclas Vale, somos este Puedes arrastrar los bloques si mantienes K Y te mueves en dirección contraria ¿Vale? Ok ¿Y qué hacemos? Vamos a moverlo hasta aquí, por ejemplo Salta encima de los bloques manteniendo la pulsa del botón J ¿Vale? Alinea 3 o más bloques del mismo material o herramienta Vale, sencillo, ¿no? Parece ser A ver, vamos a... Vale, estoy saltando Ahí, perfecto Vale, ya tenemos 3 Completo los objetivos de la izquierda para hacer crecer la torre Vale, ahora tenemos que hacer los amarillitos estos, ¿no? Espera Esta es la pica Uy, se mueve muy rápido esto Espérate, espérate Me tengo que hacer los controles, ¿vale? Un segundito Vale, ya tenemos aquí otros Este hasta aquí Ahí Perfecto Hacer líneas de 4 o más bloques te dará items Recoge el martillo y pulsa L frente a un bloque para romperlo O sea A ver A ver Ajá Ya está listo para empezar a construir Y listo Y ya estamos construyendo, ¿no? Vale Parece sencillo, ¿no? Hay que ser un poco rápido Y ya está Vale Vale, ahí tenemos otro Simplemente es empujar Perfecto Vale Uy, ya el material como que va cambiando, ¿no? Ah, no Sí, va variando un poco ¡Uy! ¡Mierda! ¡Me he aplastado! ¡No! No pasa nada No pasa nada, chicos Somos fuertes Vale Uy Pensaba que me iba a dar Vale Oye, está chulo Me gusta Menos cuando me matan Me gusta, ¿vale? A ver Mierda Quiero hacer otra cosa Pero no pasa nada Vamos a coger este Vamos a llevarnos este para acá Este para acá Este para acá Este para acá Se me están acumulando un poco Pero bueno, no pasa nada A ver este ¡No! Bueno, ya se han ido solos No pasa nada Ya está A ver Este por aquí Nada Que no he conseguido hacer lo que quiero Joder Es que caen muy rápido Vale Vamos a quitarnos cosas de en medio Porque ya me estoy agobiendo un poco ¿Vale? A ver Este por aquí Este por aquí No, esto no Lo he cogido el martillo Pero realmente no lo voy a utilizar por ahora Porque no me sirve mucho Vale, ya se ha hecho solo Vale 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 Vamos a ver Otra escalerita Quítate de mi ¡Oh! ¡Cantemor! Me he aplastado un poco Ay, que puedo Que puedo Empujarlos de dos en dos No sabía yo esto Vamos a ver Pensaba que no podía empujarlos de dos en dos Qué chuli ¡Oh! Dios Eso sí que no me lo esperaba Voy a dejar ese ahí No voy a juntar los martillos de ahí Alante A ver si puedo juntar cuatro No Se me ha ido ¿Por qué? Vale Voy a hacer cuatro ¡No! Quería hacer cuatro ¿Por qué no me dejas? Venga Vamos 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 Chicos Bien Te he sumado por dos Digamos ¿No? Vale Vale Vamos a coger el martillo Mientras Vamos a intentar Vale Ese se ha ido solo Venga Vamos a poner Este Por aquí Bueno A lo mejor por aquí Porque ya Está hecho prácticamente Vale Este para acá Este para acá Este para acá Es muy fácil ¿No? Es muy deeper Oye me gusta Me gusta Estas cosas me encantan Por ahora solo tenemos martillos y escaleras ¿No? Por lo que se ve A ver ¿Qué nos van a dar ¿Qué nos van a dar? Vale Vale A ver Ajá Ajá Yo nada más que he conseguido Ir de tres en tres Ya cuatro Es muy difícil Para mí Vale Este por aquí Y aquí tenemos otro Aquí Eso Poquito a poco Poquito a poco Me encantan este tipo de juegos Así más infantiles Y tal Me encantan Pero que sigan siendo de pantallitas Oh Tenemos una pieza nueva No sé qué coño es esto Pero es nuevo Cada vez se va complicando más la cosa Claro Evidentemente Ah Que también sirven Si son del mismo color Y no son de la misma herramienta Parece que sí ¿No? Espera Vamos a Probarlo Esto por aquí Esto por aquí Ya se va complicando un pelín la cosita Uy Que casi me aplasta Vamos a ver Chiquillos Ahí Que no está claro Ahí Vale Este por aquí Este por aquí Ok Tenemos otra escalera Que vamos a ponerla aquí Esto por aquí Vale Ya se nos despeja un poco La planta Más cositas Más cositas Perfecto Vamos a intentar Vamos a poner el martillo Del mismo color Ah mira Si hasta del mismo color También sirve Que guachi Me gusta Me gusta Vale Entonces también podemos realmente Coger este para acá Y ponerlo aquí Claro Porque son los dos de este Este es rojo Pues para acá O sea Sirven tanto Si son de la misma herramienta Como si son del mismo color También vale Vamos a ver chiquillos Que no te aclara Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Esto para acá Esto para acá Le he cagado un poco No pasa nada Ahí estamos Estupendo Uy Casi me da Está guay Este juego me ha gustado Es como Me gustan a mí Está chulo Está chulo Mira tenemos La madera Otra Otra material nuevo Ya me gustan Por colores Vale Este vamos a ponerlo aquí Este Aquí Uy Que me aplasta Venga Vamos a quitar este de en medio Este Vamos a dejarlo aquí también Ah mira Uy Uy Casi me da Vente para acá conmigo Que ahí no pintas nada Martillo Uy que me están agobiando ya Con tantas cosas Verá verá Aquí hay mucha madera Me parece a mí Vamos a ponerla aquí Este Ay mira Me voy a hacer un quinteto ¿No? Toma ahí Cinco Que soy así una cra Ya Ya soy una cra Más o menos ¿Eh? ¿Uy eso qué? ¿Coy un barril? No me da ni cuenta Pero he cogido un barril ¿Vale señores? ¿Para qué sirve? Ni puta idea Ya lo iremos viendo Que me he aplastado un poquito Vale Este para acá Este para acá Estupendo Mira Mira Me queda más que una Y este va con esta Porque yo lo digo Ala Ya tenemos aquí Otro trío Hoy Tenemos que haberte esperado Tío Pero no hemos podido Lo siento Vale Vamos a dejar Este Chiquillo Este para acá No pasa No pasa nada ¿Vale? Podríamos haberlo terminado Ahí está Vamos a esperar Otro martillo Ahí está nuestro martillo Perfecto No me jodas Escalera No me jodas Que ahí va el martillo No tú Mierda Se ha ido Bueno No pasa nada Otra escalera No me toques el toto Vamos a ver Que tú no vas ahí Y tú tampoco Toma Ya me he aplastado Bueno No pasa nada Ahí ya te has hecho tú solo Muy bien Así me gusta Vamos a ver Escalera para afuera Martillo Ah Los martillos son para cargarme las cosas Si me sobran mucho Pero ahora mismo Los quiero todos Sinceramente Uy Uy Que me gusta el riesgo Me gusta el riesgo Chavales Vamos a ver Tú para acá No 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 ¿Cómo puede ser eso? ¿Me lo explica? Vale Dorothy Céntrate Que te están comiendo Vale Que me ha matado Uy que agobio Por favor Tantas cosas Ya me estoy agobiando ¿Ves tú? Vale No pasa nada Venga Tú para acá Ahí estamos Perfecto Más cositas Ya me estoy agobiando Vale Tú para acá Vale Ahora Ya me estoy liando un poquillo Tú ¡Ay! Esto no me ha gustado Esto no me ha gustado Pero que nada Uy 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 La cosa Está poniendo muy peligrosa ¿Eh? Vale Vamos a ir quitando Desde aquí Que ya por lo menos Hemos podido cruzar No me gusta esto ¿Qué me has hecho? ¿Por qué me has hecho eso? Uy 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 Eso Ya hemos subido Una plantita más Muy bien Así Uy Que casi me da esta mierda Vamos a cogerte otra vez a ti Tú para acá Tú para acá Tú para acá Y tú vente conmigo Que te voy a llevar para allá Con las maderas Esto es muy bonita Las maderas Vale Vale Así vamos muy bien ¿No? Toma ahí Estupendo De putísima madre Vamos ya por el nivel 9 Chavales Esto va subiendo Va habiendo en popa Viento en popa Vale Vamos con la madera ¿No? Así Estupendo 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 Cargando A ver ¿Qué pasa ahora? Hemos llegado ya Al nivel 10 Supongo ¿Y esto qué es lo que es? Este monigote Nos está llevando A la ciudad ¿No? Esta cosa Ya se va complicando Un poquillo Prueba a golpear Al hombre Topo Con algo en la cabeza Con algo en la cabeza ¿Como con qué? Pues no sé ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Cómo se coge La mierda esta? Vamos a ver ¿Cómo cojo el martillo? ¿Este martillo no lo puedo coger? Oh Que me cayó el agujero Vamos a ver Vamos a ir quitando mierda de aquí Porque ya me he chagobiando Y acabo de empezar ¿Cómo os lo coméis? Vamos a ver ¡Ay! Que me ha aplastado ¡Ay! Que me ha aplastado Tú, tú Vete por ahí Déjame pa' Aquí hay un montón De martillos Pero ¿Cómo los cojo? No sé cómo los puedo coger Demasiados agujeros ¿Por qué no puedo cogerlos? Hay un montón de cosas Aquí, por aquí Fin del juego Hola ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, está guay Me ha gustado Me ha gustado Para hacer el primer capítulo Está muy chulo Pero hay que ver Cómo vamos a darle Con el martillo Al monigote ese Al topo ¿Cómo se dice? Así que nada chicos Si os ha gustado Olvidos darle al like Compartirlo Suscribiros Para mucho más Y nos vemos En el próximo episodio Chao ¡Suscríbete al canal!